hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal yo soy david dirigente vídeo raper indicarles este detalle y si chicos como están viendo en el título tenemos más información oficial sobre la mp40 póker más conocida siempre que pues lleva otro nombre la cual chicos sabemos que la tam al día de hoy 11 de febrero no ha llegado a la tam y muchos preguntándose sobre david qué va a pasar con esto cuando llega y chicos afortunadamente les tengo información totalmente acertada y es que a través de archivos filtrados por la región de tailandia es decir moderadores de tailandia han filtrado que esta mp40 estaría llegando no sólo en la tam porque en muchas regiones todavía falta en llegar pero sí que en las regiones que faltan llegar estaría llegando entre los próximos meses de marzo y abril del presente año sí chicos información oficial yo también estaba muy desesperado porque pues si existe la mp40 cobra pero es una mp40 que antes de que existiera la mp40 cobra generó demasiada ilusión entonces sí chicos seamos pacientes por el momento no se filtró información sobre cómo llegaría pero retomando algunas similitudes recordemos que en algunas regiones llegó por evento de torre de tokens y en otras por incubadora de mp40 ingresándola entonces ya es algo que se llevaría poco a poco a la incógnita pero poco a poco pues tendríamos más información por lo tanto les comparto ya la información totalmente oficial estimada de cuando estaré llegando una chicos pequeño vídeo cortito para indicarles esta noticia cracks epic like y nos vemos más tarde con vídeo infrativo bye